Mataron, mataron un inocente, volando él se fue Mataron, mataron un inocente, volando él se fue Pues ya lo mataron, su cuerpo se echó al caldo Y el enemigo seguía disparando Sus padres lloran, se me lloró a su hermano Y sus amigos, yo quiero haber parado Tito, Andrés y Otoña se fueron Es este mundo que se convierte en infierno Paloma blanca que ya no nos une Es este mundo lo controla el que sube Mataron, mataron un inocente, volando él se fue Mataron, mataron un inocente, volando él se fue Dios es perdón, pero también te lo voy a quitar Y si tú matas, también te matarán Dios es perdón, pero también te lo voy a quitar Y si tú matas, también te matarán Oye mi Dios, para la guerra por favor No queremos muerte, no queremos matar Oye mi Dios, para la guerra por favor No queremos muerte, no queremos matar Todo en la vida viene por un motivo Y es difícil conseguir un buen amigo Él se fue, ya naciste Mi corazón se encuentra ya muy triste Le rego a Dios que estés tú en la gloria Tu corazón estará en mi memoria Y me pregunto por qué mi gente se está acabando La vida es una y la vivimos matando Después de juicio se estará acercando Eso es así Mataron Mataron Porque ahora me hablan personas que nunca me hablaron Si en el pasado me ignoraron, se burlaron Porque ahora tengo que ayudar a los que nunca me ayudaron Si cuando necesité no me apoyaron Porque mujeres que ni me miraban Ahora se me pegan, me culen, tiran besos y se me entregan Porque las que estaban conmigo quieren regresar de nuevo Y preguntan cuándo es mi próximo video Porque vecinos que antes me llamaban la policía Ahora en su radio está mi melodía Porque vecinos que me odiaban me saludan con cariño Y dicen que me conocen desde niño Porque personas se me pegan fingiendo ser mi amigo Pa' que otros los vean janguear conmigo Porque con los que me crié y con los que he estado jangueando Se molestan al ver que estoy progresando Porque personas sin motivo se vuelven mi enemigo Si nunca en su vida han tratado conmigo Porque si soy persona seria dicen que soy un guillao Y si soy amigable me dicen sobrao Porque si voy para la iglesia creen que lo hago de gufeo Y si no voy entonces me dicen ateo Porque a personas les molesta verme en el lugar que estoy hoy Si solo soy como soy dicen ¿Por qué será que las personas cambian de momento? Y a mi dinero y a mi fama están muy atentos Porque hay gente peor que yo a criticar me vienen Y quieren que yo sea como ellos quieren ¿Por qué este mundo es tan difícil, tan impredecible? Complacerlos a todos es imposible Sé que a muchos les molesta verme donde estoy Pero solo soy como soy Así comienzo sencillo demostrando mi dialecto Darren y Yankee Man me dicen que estoy correcto Voy a explicarte de qué se trata esto Nuestro mundo está al galete demasiado de violento El que hace una masacre así vive ya contento Como que nada ha pasado entre todos sus proyectos La droga y el perico se están haciendo ricos Es el plato favorito en casi todo Puerto Rico Mi pana fue de rico empezó con un poquito Y con sus ojos lagrimosos me dicen que está maldito Se odia a sí mismo, se siente en un abismo No soporta la presión por eso ya no cree en Cristo Yo quisiera ser obispo para darle un buen consejo De manera que razone y por lo menos llegue a viejo Tranquilo mi gente, no ha pasado nada Solamente que mi pana empezó con marihuana Que será nuestro destino La muerte, la muerte Estar vivo es solo cosa de suerte Que será nuestro destino La muerte, la muerte Estar vivo es solo cosa de suerte Ya, Winchester Much respect to all my civil crew Respect ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!